Además de un plan de piso, un documento de vital importancia para la correcta planeación de un concierto es la lista de canales. Una lista de canales indica el instrumento y el micrófono que lo capta, además del canal al que se conecta en el splitter y el snake y la consola. Una lista de canales es vital para el orden en el flujo de la señal, de tal forma que podamos saber en todo momento qué micrófono alimenta, qué canal, en qué dispositivo. Observemos un ejemplo de una lista de canales de la banda para la que realizamos el plan de piso anterior. En la primera columna se especifica el instrumento y en la segunda el micrófono a utilizar. Generalmente se indicará el modelo del micrófono. En este caso todos son micrófonos dinámicos, excepto los micrófonos para overheads. Estos micrófonos son de condensador, pues se ubican sobre la batería y deben captar el sonido general del instrumento con gran detalle, a una distancia de hasta 2 metros del instrumento más lejano, generalmente el bombo. En las columnas siguientes se especifica el canal correspondiente a cada instrumento en el splitter, snake y las consolas.